¿Qué es la Mercería Mis Sueños? ¿Cómo ha vivido esta situación, Inés, y cómo se ha comportado la gente con respecto a esto? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Y bueno, para contarles que dentro de todo se trabajó mucho más de lo que, digamos, en el tema de salir a trabajar a entregar pedidos, se trabajó un poquito más de lo que es normal acá en el local. Pero se trabajó, la gente mandó whatsapp haciendo pedidos. La verdad es medio difícil, pero ahora, en estos días, ya nos estamos acomodando. Bien. ¿A partir de cuándo comenzaron a abrir las puertas al público? ¿Cuándo les dejaron? ¿Con qué precauciones tuvieron que tomar para poder tener abierto el local? Siempre respetando la distancia, estar desinfectando. Todas esas precauciones que ahora en la vida tenemos que acostumbrarnos a esperar. Las precauciones son las de todos, digamos, limpieza, alcohol en gel. La distancia sería lo más importante. Inés, ¿y qué es lo que la gente más compró en estos días? ¿De qué se quiso abastecer aquí desde la mercería? ¿Para hacer barbijos? ¿Para tejer? ¿Para distraerse? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de que la gente pedía? Para hacer barbijo. El tema fue, del principio, era todo para hacer barbijo. Y después, la gente que estaba en casa, que tenía ganas de hacer cosas, porque estar en casa encerrado no es muy lindo, pero bueno. Vendíamos telas, lanas, se vendió bastante. Y todo lo que fue para hacer manualidades. Entonces, Totora, que para sacar siempre algo para hacer con las manos estaba faltando algo. Así que, mucha demanda de eso. Bien, ¿y cuáles son los horarios y cuál es la modalidad de pago que tienen? ¿Sigan con el delivery o solamente atención al público? Ahora es solamente atención al público, porque no podría ser las dos cosas. ¿En qué hora, Inés? Estamos de 9 y media de la mañana hasta las 13, y después de 15 a 18.30. ¿Y las formas de pago la gente puede venir y pagar de qué manera? Con débito, con tarjeta de crédito, se puede hacer. Tengo distinto, o sea, manera de pago. Bueno, Inés, agradecerte muchísimo la predisposición. No es fácil, sé que cuesta estar ante la cámara, pero bueno, queríamos llegar hasta ustedes y tratar de colaborar con cada comercio para que puedan difundir, que están abiertos, que tienen material para trabajar. La gente que venga, ¿puede contar con todos los insumos o hay algún faltante o van a venir en la semana? Ahora está faltando. Sí, hay faltante en realidad desde los proveedores, porque no hay en stop. Entonces está faltando. Pero en la semana que viene ya, si Dios quiere, vamos a tener mercadería. Así que... Bien. Y aquellas personas, por ejemplo, que quieran hacer un barbijo y dicen, no lo hago porque no tengo elástico. ¿Cuál es la otra manera que tenemos por ahí de reemplazar el elastiquito que necesitamos por otro material? Yo siempre le doy ideas por ahí de hacerlo con tela, hacerlo, cortar el elástico, un elástico que no se deshilache, cortarlo. Siempre le estoy dando un poquito de ideas, ¿no? Porque uno también lo hace, entonces... Claro, y resulta, entonces está bueno compartirlo para que la gente me diga, bueno, no tengo elástico, no puedo hacer barbijo. No, lo podés hacer, pero hay otras formas de hacerlo. Claro, yo le doy esa idea. Bien. De mostrándole la tela, mostrándole cómo cortar el elástico, siempre... Ayudando para... Ayudando, sí, sí, sí. Para que se les haga más fácil. A veces se animan, a veces no. Bien. Inés, muchísimas gracias. Te dejamos seguir trabajando. Y bueno, que esto pase pronto para poder volver medianamente a la normalidad. Dios quiera que sea, así sea. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.